El corazón chilango de hoy es Raúl Sánchez. ¡Bravo! Bienvenido. Más reconocidos periodistas. Qué generosos son, de verdad, Yasmin, doctor. ¡Ay, por Dios! Pero es un gusto y un honor estar aquí en este estudio, sobre todo por la oportunidad de saludar a su audiencia y de conversar con ustedes. Cuando nos dijeron que ibas a venir, que te habían invitado, Shirley, nuestra productora, no, 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 a ver, les decía yo a todas las niñas chiquitas, le digo, no, es que Raúl te viste bueno, bueno, desde que lo conoce siempre anda, pero tienes un gusto maravilloso para vestir. Muchas gracias. Porque, bueno, pues, das la cara, siempre la viste a cuadro y yo así te conocí dando la cara. Sí, efectivamente, yo empecé a los 16 años para cumplir 17, ingresé al periódico Excelsior, que era entonces uno de los cinco periódicos más importantes del mundo. Así es. Y la gente dice, pero ¿cómo yo ingreso ahí? Pues bien, yo quería ser músico. ¿Cómo? Eso no me lo sabía, Raúl. Yo quería ser saxofonista tenor. ¡Guau! Entonces mi padre, en paz descansé, Arturo Sánchez Medina, era el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, y él me dijo que si quería yo ser músico, me iría al conservatorio. Entonces yo reflexioné y le dije, bueno, entonces reportero. Todo era comunicación, finalmente. Entonces no. Y entonces entré a Excelsior, pero dio Fisboi de hueso de la redacción. No, pues, es ahí donde se hace. A los seis meses ya me dejaron salir a reportear la fuente que enseña a todos los reporteros. Policía. Policía. ¡Guau! Y en policía estuve otros seis meses y luego me dieron espectáculos. Yo escribía para la extra de la segunda edición de Noticias que dirigía... Policía de la tarde. ¡Guau! ¡Guau! Alberto Ramírez de Aguilar. Y de 67 a 70 renuncio. Renuncio a la catedral, porque yo no pasaba de ser el hijo del presidente del Consejo de Administración. Y ese es un problema regularmente visto hasta estos días. Sí. Tú tienes un familiar en un medio de comunicación que tiene algún lugar o... Y tú quieres buscar tu luz propia, jamás serás más que el hijo de... Sí. La persona. Y parecía que uno no tiene ningún mérito, que no hay ningún mérito de... Y por más que trabaje, ¿no? Siempre colgarán el milagrito por otro lado. Sí, lo hemos visto con otros apellidos, Sabludovsky, por ejemplo, un paz descanse Jacobo. Bueno, pues ahí tenemos a su hijo, que realmente Abraham no alcanzó a tener la luz que merece tener. Y es muy bueno. Es excelente. Es excelente. Fuimos compañeros reporteros en varias ocasiones en convenciones bancarias. Pero lo interesante de todo esto es que yo decido renunciar en 70, me voy un año a Radio ABC, me piden un proyecto para poner los noticieros de la hora, lo hice en 20 minutos, y al día siguiente me estaba nombrando director de noticias de la cadena Radio Difusoras Organizadas, cuya principal estación piloto era XC ABC. No, guau, qué suerte. Bueno, porque además tú lo pensabas, el periodista, te hiciste en el día a día. Sí, el reportero se hace en el día a día, pero con dos factores. Ser muy curioso, leer todo lo que caiga en las manos, pero tener una gran conciencia de lo que es un medio. El medio para mí es el puente entre el suceso y la opinión pública. Nunca, nunca el periodista es actor de la noticia, es testigo y lo cuenta. Exacto. Porque cuando te vuelves actor, entonces ya es otra historia. Claro. Haces otra historia. Vemos que ahora los periodistas, muchos se han convertido en protagonistas. En actores. Pero eso es también algo que yo respeto con lo que hace cada quien, pero yo creo que es un desgaste innecesario. Hay quienes leen el trabajo de otros, que no son reporteros ni periodistas. Es cierto. Otros que tiran línea como analistas. Pero arrastrar el lápiz da una autoridad moral y un conocimiento que permite que la credibilidad que se tiene con los años, se obtiene con los años, es el resultado de ir por las cosas y regresar a contarlas, que es diferente. Por supuesto, que da tu opinión a dar la opinión de otros. Exacto. Y luego llegas a la televisión, llevas a Canal 13. Llegó a XEH TV Canal 13 cuando recién el presidente Luis Echeverría había decidido que Francisco Aguirre, don Pancho Aguirre, ya no fuera el concesionario. Yo entro en ese momento ahí, ya con el cambio de Echeverría a López Portillo. Que al paso del tiempo se crea el Instituto Mexicano de Televisión y Mevisión. Margarita López Portillo era directora de Radio, Televisión y Cinematografía, hermana del presidente. Y se utiliza la cadena de televisión educativa para ser las repetidoras y hacer cadena nacional. Y te tocó como director entonces, ¿quién es? Marentes. Pablo Marentes, claro, que además yo le tengo un gran respeto, es un hombre de una gran personalidad. Él me descubrió a mí en Canal 11. Fíjate, es cierto. Como conductora de televisión, yo se lo debo a él. Pero además tú tienes, y no por otra cosa, siendo una mujer joven, una trayectoria muy bonita, porque tú fuiste la pionera con un don Jorge Carbajo de las madrugadas en la televisión. Así es, de la televisión en la madrugada, por supuesto. Cuando nadie creía que hubiera audiencia, bueno, eso es, ustedes que dejaron ese pilar, ahí está la muestra. Ahí está la muestra y ahora la televisión nocturna y es parte de... Bueno, ahorita regresamos, vamos a un corte porque tenemos que platicar mucho todavía con Raúl Sánchez. Estamos de regreso en el ombligo de la luna conversando con el gran periodista Raúl Sánchez Carrillo, quien nos encantaría que nos contara en tantos años de periodismo anécdotas, qué cosas realmente han impresionado a Raúl Sánchez Carrillo. Ha habido cosas que han marcado mi vida profesional, desde luego, como la cobertura del avión de Carlos Madrazo y el Pelón Osuna en el pico del Fraile. Imagínate nada más. Como, son muchas, pero de emoción, la visita, las cinco visitas de Juan Pablo II. Fui el único periodista autorizado por el Estado Mayor Presidencial y el Vaticano para ir en motocicleta en la descubierta del convoy del Papa, dentro del escolta del escuadrón de motopatrullas. Qué padre, ¿no? Porque ver a toda la gente y todos los seguidores del Papa y cómo le veían y tú tenerlos cerca y estar narrando. Vivir la experiencia. Vivir la experiencia. Ver la fe que de veras mueve montañas. Gente que se atravesaba para hincarse en cruz a esperar el camión, que venía era un camión descapotado. Imagínate. Y quitarlos y estar en la motocicleta con una gran coordinación del Estado Mayor para, en caso necesario, acelerar y cambiarme de carril, porque espalda con espalda conmigo venía en principio, era yo reportero de novedades la primera vez, con mi primera visita, pero ya después en televisión la cámara de video pesaba mucho, pero en el tour pack de la moto, espalda con espalda con el camarógrafo, y yo grabando lo que era el color, los actos de fe, las interminables filas en los laterales donde circulaba el convoy, con gente enferma, con gente en camilla, conectada a suero, oxígeno, inconsciente, con señoras que les acercaban a Juan Pablo II, a su bebé enfermo, y él que los bautizaba y detenía el convoy, él pedía. A dar la bendición. Y la primera, desde la primera y hasta la última ocasión, estar frente a él, como estoy tan cerca de ustedes, porque él agradecía mucho a los motociclistas y le llamaba mucho la atención que había un motociclista con un fotógrafo y luego con un camarógrafo, espalda con espalda. ¿Se llegó a decir algo? Sí, como no, tuve la fortuna y esta se me eriza la piel un poco. Él me regaló 16 rosarios de su sotana y 4 medallas. Me decía Raúl. Oh, yo te conocía perfecto de él. La primera vez cuando estuve ante él, yo me puse a llorar de la emoción. Pues sí, no puedo soportar. Pero me puso la mano en los hombros, en la frente. Pero a medida que fue dando más oportunidad a la feligresía católica de este país, pues lo acompañé en la primera ocasión. Fuimos a Puebla a una reunión del concilio episcopal. Después estuvimos en otros estados, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, en Chalma, en muchos lugares, donde yo para poder cubrir en la motocicleta pedía que la policía del estado me prestara una motocicleta y ahí hacía mi trabajo dentro del convoy. Y a medida que pasaron los años, pues empezaron a multiplicar los motociclistas de cobertura, pero a ellos no los dejaban ir en medio del convoy a misi. Y te conocía perfecto. Sí. ¿Qué personajes, aparte del Papa? Kissinger, Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano, en su luna de miel en Las Grisas. Fidel Castro, desde luego, presidentes de Estados Unidos, varios. Desde luego, presidentes de este país. Cuando yo empecé a reportear, estaba terminando su sexenio, el Gustavo Díaz Ordaz, el presidente tan controversial. Y un día del empleado postal, del cartero, me llevó el que era reportero decano de Excelsior de la Fuente de Presidencia, José Manuel Jurado. Y el presidente Díaz Ordaz creyó que yo era hijo de José Manuel. Y cuando le explicó que no, que yo era hijo del presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, me saludó y le dije, ¿me da una entrevista? Y él me dijo, desde luego, todos los de la fuente me voltearon a ver, como diciendo, ahora sí que este no salió vivo, ¿no? Pues cómo debe de ser, es en el instante, ¿no? Porque no la pidieron ellos antes. Y me la dio en su despacho. Y recuerdo que lo primero que se me ocurrió, además con muchos nervios, decirle, ¿qué siente usted de ser presidente? Y yo creo que lo sorprendí con la pregunta. Entre más sencillas. Se emocionó tanto. Es un gran orgullo, es una gran responsabilidad. Y me empezó a decir que él siempre había pensado en ser útil a este país. Pero bueno, después de esa entrevista me regaló una pluma, me regaló un pisapapel de su escritorio. Yo salí feliz. Pero obviamente, pues los compañeros de la fuente dijeron ni hablar. Se boletinó, desde luego, la entrevista. Pero anécdotas tantas, son ya 53 años de reportero. A ver, Raúl, hay muchos chavos que trabajan en la televisión, que les molesta que les digan reporteros. Cuando es un honor saber ser reportero, porque no es cualquier cosa. Es más, no cualquiera le podemos decir reportero. Por el simple hecho de que salga en la televisión o algo, una entrevista o algo. Desde luego que no. Te lo tienes que ganar a pulso. Y los grandes, como tú, como López Dórica y como muchos otros, como nuestro Ricardo Rocha, dicen yo soy reportero. Ricardo Rocha es un ejemplo. Es un ejemplo Ricardo, al que le mando un gran abrazo. Es un gran ejemplo. Reporteamos juntos. Pero él llegó a ser conductor sin dejar de reportear nunca. Exacto. Yo soy columnista en un periódico, en el periódico Capital, con una columna que se llama De Oficio Reportero. Y si no reporteas tu columna, no sirve. Yo fui director de periódico, 11 años de este periódico, de la revista Cambio. Así es. Fui director de noticias dos veces en Televisión Azteca, ya con Ricardo Benjamín Salinas Pliego como dueño, y en paz descanse Alberto Saba. Y en fin, ha sido una carrera de la que yo si volviera, me han preguntado, ¿qué sería si vuelves a nacer reportero? A ver, pero no es fácil, porque, fíjate, estar narrando una secuencia de alguien que viene a visitar un país o de un presidente, tienes que tener una cultura exacerbada, muy importante, y no te puedes equivocar, de geografía, de historia. De nombres. De nombres, de todo, y una memoria, y ser muy rápido. Yo fui el único reportero que también, como una anécdota muy personal, que fue el que llegó hasta el Hospital General de Tijuana con Luis Donaldo Colosio Murrieta. Yo lo vi morir, lo vi como le quitaron la chamarra, veis, que está en la procuraduría, con dos perforaciones, una entrada y salida, un balazo en sedal, y el de la cabeza que le dio Mario Aburto, los dos disparos, que era impresionante. Doné medio litro de sangre ahí. Y, pues, finalmente no logró sobrevivir. Y muchas versiones de que no, ese no era Aburto, que no era el bueno, que es el mismo que yo vi en los separos de la Procuraduría General de la República en Tijuana, porque el comandante Raúl Loza Parra, que fue el que filmó todo para un testimonio de que no había pasado nada y pasó todo, había generado esa imagen. Los papás de Mario Aburto estaban afuera de esa delegación en Tijuana llorando, como lo siguen viendo, ahora está en Tabasco, porque lo han ido moviendo de prisiones, ahora maestro, por cierto, y se terminó su carrera de derecho. Pero decían que no era, claro que es. Que quién le ordenó el asesinato, eso es algo que puede tener opiniones diversas, pero que difícilmente se logra saber. Los magnicidios como John Fitzgerald Kennedy, jamás se han sabido, jamás. que fue Lee Hartsby Oswald, que está el informe Warren, que son miles y miles de hojas por investigación, el final de Hartsby Oswald, que llega Jack Ruby, cuando lo van a trasladar y lo balacea, Jack Ruby es internado en un hospital y se muere al mes. Nunca se sabe lo mismo con Robert Kennedy, su hermano, con Sirhan Sirhan. Sí, los magnicidios hoy por hoy, históricamente nadie ha sabido. Nunca. Como sea, bueno, ni quiénes son. Aquí también fallecieron muchas de las personas que participaban en las investigaciones. Pero eso no tuvo relación con él. No, pero... Es decir, Mario Aburto tiene y se llevará, porque no ha querido decir nada. ¿Qué le ofrecieron? Claro. Que no le cumplieron, ¿y qué pasaría si no hacía lo que hizo? Un asesino solitario no podría ser. Si algún día ustedes revisan el video donde viene Luis Donaldo saliendo en Lomas Taurinas, hay un tubo donde hay amarrado un paliacate. Ese es el punto y el paliacate que había amarrado Aburto para cometer ahí el asesinato. Y ahí sale la 38 Taurus y les dispara en la cabeza, un orificio de entrada y de salida que sí les lleva parte del cerebro. Y al girar el cuerpo y caer, un segundo disparo que fue el sedal. Raúl, ¿qué hay de ti en el aquí y en el ahora? En mi día a día es ADN 40 con el comentario político Johania Novell los lunes, barra de opinión en Azteca 13. Hago un programa con un gran compañero de muchos años, Félix Fuentes Medina, los martes a las 10 de la noche que se llama Entre Reporteros. Y hago los viernes con el café de los viernes. Estoy ahí con Darío Celis, estoy ahí con el maestro... Pancho García. Federico, no, Federico Lamont. Ah, Federico, sí. Y desde luego mi gran amigo Manuel San Martín, que es el conductor. En Periódico La Columna, en Radio Comentarios a la Noticia, en XCBC y en el Grupo 7 y mi página que es sánchezcarrillo.tv. ¡Guau! ¿Y descansas? Sí, claro, ahora descanso más que antes. Es que en esto, miren, de veras nada más rápidamente, en esto conoce uno, como decías hace un momento, Yasmín, el que no sabe y aprecia lo que es ser un reportero, es como un reportero sin memoria. Y hay muchos que se les va a la memoria. ¿Te acuerdas de Luis Vázquez Fabris? No, bueno, bueno. Productor de López Dóriga, que sale de Televisa, que lo ayudo para que entre al canal judicial, está en TV1, desmemoriado, me dicen, yo no lo he buscado. Te lo digo, y tú también. Y muchos otros. Qué lamentable. Pero eso de que soy conductor, pues materialmente sí es el término, pero en muchos casos pasa lo que con las escenografías, dan mucho frente, pero atrás no hay nada. Y quien no ha arrastrado el lápiz. Es totalmente cierto. Quien, por ejemplo, en España, en los atentados de Atocha, en el tren, estando en Madrid, les dio miedo ir a cubrir. Es una vergüenza. Bueno, yo todavía saco mis libretitas y anoto. Cierto, igual yo. Porque no es mi costumbre. Yo nunca usé grabadora. Yo siempre la cuartilla largo. Yo también. Tengo mi cuadernito ahí. Sí. De tecografía. Raúl, querido. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias por estar aquí. Regresa siempre. Una gran placer. Yo tuve alguna vez una impresión importante porque me creí en los cuernos de la luna. Pero estar en el ombligo de la luna, vaya, que es algo extraordinario. Muy vida. Muchas gracias. Gracias. Adiós.